¡Vamos a nadie! Y ahí te dejo el remedio milagroso Tengo más a poder por si algo te arruiné Y ahí te dejo ese par de rodilleras ¿Sabes para qué? Para que limpies el corazón A su madre no hay hijo que se ha amado Eso dicen, los dicen es... ¡Vámonos!